señores este es un amanecer aquí en el rancho oigan los pajaritos todo eso que esta allí es este son árboles donde se nos logra ver porque también aparte hay una tela mosquitera si logran ver aquí es una ventana donde estoy entonces oigan que chulo amanecer voy a ver si logran escuchar los pajaritos cantar este son los pajaritos y si lo logran escuchar en verdad que todo esto es una bendición de Dios que nos regala una palma se disuelve apenas viene saliendo esto quiere decir que los pajaritos estan bien bien contentos oigan es una abundancia abulso 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 en verdad la rica. Oigan, es todo esto, es una maravilla amanecer y que te escuches una diferencia de canto de aves, eso es otro rollo, es otra maravilla, está muy bonito, ok mis amigos, los dejo.